Dennis, ¿sabes? Brazos arriba, pa'lante Pero ya, si hay gente de persona mejor ¿Radio? Si hay gente de persona mejor Sí ¡Hola, hola, hola! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero, Pedro! ¡Pero, Pedro! ¡Pero, Pedro! ¡Pero, Pedro! ¡Bien, Dennis! Falta frenar, Pebe, sales ¿No ves cómo se me va la vela? ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Sube la dos! ¡Sube la otra mano! ¡Sube la 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 mano! ¡